Me cuesta un poco encontrar las palabras porque a mí ya esto me había pasado. Este también tiene un cuanto como yo, el viejo. Pero estoy feliz para los que están empezando, los que están cogiendo las primeras medallas, los que están disfrutando de esa primera experiencia. He estado fantástico todos los que han empezado el primer día sin llego, sin tontería, con ganas de hacer cosas juntos, pasándolo bien, pero también cuando es el momento de trabajar, trabajando. Nos habéis permitido hacer cosas a veces raras, pero que al final una vez funcionaban, otra no, pero no pasaba nada. Ellos me han dicho, oye, habéis hecho el triángulo y dos, que no, que la caja y uno, que no se enteraban. No hemos hecho ni una defensoría. El blue, el blue. Pero bueno. Yo quiero sencillamente que les dé las gracias a esta gente, porque son la hostia, porque están siempre un pasito detrás de vosotros, de nosotros, y se lo merecen. Ahora están felices con vosotros, pero yo creo que todos sabemos cuánto nos dan, de primero al último y al último. ¿Quién es el primero o quién es el último? Gracias. 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 Gracias.